Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir, me forzaste y me pudiste. Yo era el asmerraír todo el día, todos se burlaban de mí. Siempre que hablo tengo que gritar violencia y proclamar destrucción. La palabra del Señor se volvió para mí oprobio y desprecio todo el día. Me dije, no me acordaré de Él, no hablaré más en Su nombre. Pero la palabra era en mis entrañas fuego ardiente, encerrado en los huesos. Intentaba contenerla y no podía. Mi alma está sedienta de Ti, Señor, Dios mío. Oh Dios, Tú eres mi Dios, por Ti madrugo. Mi alma está sedienta de Ti, mi carne tiene ansia de Ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Mi alma está sedienta de Ti, Señor, Dios mío. Como te contemplaba en el santuario, viendo Tu fuerza y Tu gloria. Tu gracia vale más que la vida. Te alabarán mis labios. Mi alma está sedienta de Ti, Señor, Dios mío. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. Mi alma está sedienta de Ti, Señor, Dios mío. Porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de Tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a Ti, y Tu diestra me sostiene. Mi alma está sedienta de Ti, Señor, Dios mío. Hermanos, yo los exhorto por la misericordia de Dios a ofrecerse ustedes mismos como una víctima viva, santa y agradable a Dios. Este es el culto espiritual que deben ofrecer. No tomen como modelo a este mundo. Por el contrario, transfórmense interiormente, renovando su mentalidad, a fin de que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que agrada, lo perfecto. Desde entonces, Jesús empezó a manifestarse a sus discípulos. Que Él debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, sumos sacerdotes y también de los escribas. que debía ser matado y al tercer día resucitar a la vida. Pedro, tomándolo aparte, se puso a reconvenirle. No quiera Dios. Le dijo. De ningún modo te sucederá. Jesús volviéndose, dijo a Pedro. ¡Atrás de mí, Satanás! Escándalo eres para mí. Tus pensamientos no son los de Dios, sino de los hombres. Entonces, dijo Jesús a sus discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí, debe negarse a sí mismo y tomar su cruz y seguirme. Porque quien quiera salvar su alma la perderá. Pero quien pierda su alma por mí, la encontrará. Pues, ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero? Si pierde su alma, ¿qué podrá dar el hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y... Entonces pagará a cada uno de acuerdo a su conducta.